¡Suscríbete al canal! Y aquí también Santa Lucita, Tumla, porque son los puntos de acción que estamos abordando esta noche dentro del fomento, del desarrollo de la región 12 Centro. Ahora, Ingeniero Fortín, ¿cómo todo este esfuerzo que han hecho ustedes articulando diferentes instituciones y actores sociales, las fuerzas vivas de todos estos municipios, se junta todo este esfuerzo para la visión, la andenación, visión del país? Sí, como decíamos, el país Honduras ha decidido que el desarrollo lo va a hacer con enfoque territorial. De hecho, tenemos el país sectorizado en 16 regiones. Esta, la región 12 Centro, es una de ellas. Pero también en el marco del enfoque territorial del desarrollo rural, le decíamos, nosotros somos, Honduras, somos signatarios de la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial. En ese marco de la implementación de la estrategia en Honduras, se organizó la Comisión Nacional de la ECADER que le integra el sector público, la academia, los grupos de productores, el grupo de mujeres, están integrados. Y también hay una red de grupos de acción territorial. Esa instancia de concertación que yo le mencionaba, que es necesaria en cada territorio, en el marco del ECADER le llamamos grupo de acción territorial. En el Brasil, por ejemplo, le llaman colegiados territoriales. En el país hemos sido apoyando, igual que en la región 12 Centro, en el Yeguare, hemos sido apoyando cinco territorios. Comenzamos con Belén-Gualcho, que era tan solo un municipio. Luego de Belén-Gualcho se pasó al Valle de Sencenti, donde también existe un territorio con toda su institucionalidad, su grupo de acción territorial. Ahí pertenecen dos mancomunidades y ocho municipios. Está lo que llamamos el territorio de Sierra Lenca, que es aquí en la Mansepaz, Mancomunidad de Municipios del Centro de la Paz, que también se integra otros municipios. También se ha trabajado con un territorio que llamamos el territorio Mamuga, la Mancomunidad de Municipios Garífonas de Honduras. Hay también el esfuerzo que hace el ICADER a nivel centroamericano, lo que llaman el territorio afín garífona, que lo integran los territorios o los garífonas de Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua, que muestra todo, que es un territorio integrado básicamente por la cultura. También tenemos el caso de la región 12 Centro, en el Yeguare. Tenemos cinco territorios. Estos cinco territorios se han organizado en una red nacional de grupos de acción territorial, que también están representados en esta Comisión Nacional del ICADER. En ese sentido, hay todo un esfuerzo ya nacional, digamos, desde el 2010, que se aprobó la Comisión, se aprobó la ICADER y se integró la Comisión Nacional del ICADER, que preside la Secretaría de Agricultura y Ganadería a la fecha. Actualmente se está trabajando en una política pública de desarrollo rural territorial, que esperamos en el transcurso o en el trabajo de este nuevo gobierno se pueda aprobar. Eso permitirá y facilitará que los esfuerzos o las inversiones de desarrollo rural en Honduras, el Emprendesur, todos los proyectos de desarrollo que se ejecutan en el país, tengan una orientación metodológica, tengan una política que permita organizar y mejor realizar estos esfuerzos. O sea, que estos proyectos puedan coordinar, establecer esas alianzas con los grupos de acción territorial y sean los líderes del territorio quienes definan sus prioridades. En el Yeguare hemos encontrado la facilidad, en la región 12 Centro, la facilidad que existe el Emprendesur. Y el Emprendesur se ha plegado a estos esfuerzos que hemos venido desarrollando del enfoque territorial. El Emprendesur ha apoyado todas las actividades de actividades productivas de los pequeños productores, de las asociaciones de productores, que como decía... Más que todo en Cholutec y Valle, ¿verdad? Pero que ahora, como dice usted, se están sumando, ¿verdad? También en Francisco Morazán y el Paraíso, en donde ya están desembolsando los primeros apoyos. O sea, el tener un proyecto como Emprendesur y que tenga la decisión de apoyar estos esfuerzos es sumamente importante, necesario, porque de nada sirve. Generalmente estos grupos de acción territorial terminan con un plan, pero no tienen quien lo financie. En algunos países, como Brasil, en Europa, de donde viene... En eso quería concluir Ingeniero Fortín, de nada sirve todo este esfuerzo, diseñar proyectos, estudios de factibilidad, si al final no tenemos recursos. Es correcto. Es por eso que yo creo que todo este esfuerzo que hemos hecho, se ha desarrollado capacidades, se ha socializado, se ha capacitado a la gente en lo que es el enfoque territorial, en lo que es la gestión social del desarrollo, en lo que es gestión social de los territorios. Decimos gestión social y enfatizamos en el sentido de que son los actores sociales los que hacen todas las actividades de la gestión, desde la planificación, la ejecución, el control, la evaluación de las acciones. Pero hoy que ya tenemos estos planes, lo que quisiéramos es que todo este esfuerzo del ECADER se incluya y se pase a lo que es la visión de país del Plan de Nación. Ya tenemos los consejos regionales y que los territorios, que a través de sus consejos regionales hayan desarrollado su programa de inversiones, su plan de desarrollo, puedan sentarse en el Consejo de Ministros y decirle, señores, estos son nuestros proyectos, esto es lo que nuestros líderes y nuestra gente, a través de un proceso de concertación, han definido. Y sea en ese espacio, entre un diálogo, entre los consejos regionales, de todas las 16 regiones que tenemos en el Plan de Nación, se puedan juntar con el Consejo de Ministros y ahí elaborar cada año los presupuestos y las inversiones que se van a hacer. Yo creo que esto es lo importante, licenciado Núñez. Ustedes diseñan, ustedes saben cuáles son sus prioridades, como zonas, como poblaciones, y al final que los escuche el presidente y que los escuche un Consejo de Ministros, ¿verdad? Fíjese que nosotros cuando estuvimos participando en el tema del Plan de Nación Visión del País, yo fui el subcoordinador de la Meja Sectorial de Turismo y esa fue una de las falencias que encontramos, de que justamente llegábamos al punto donde ya se tenía que presentar este plan, pero no había quien nos escuchara. No llegamos a concretizar, en otras palabras, qué era lo que nosotros deseábamos que se hiciera en nuestro territorio. En este caso, nosotros sí estamos teniendo ya un apoyo bien preciso de lo que son estos fondos de Emprende Sur y que van a permitir que nosotros no quedemos solamente en la etapa de planificación y la creación de capacidades, que esto al final puede crear una frustración y que los actores se cansen o al final decidan que ya no van a participar más en ninguna reunión porque se quedó todo en sueños, pero en este caso nosotros ya estamos viendo algo que se va a poder materializar y que van a ser los actores sociales los que van a desarrollar esta actividad. porque no es lo adecuado de que sea el actor institucional el que quiera imponer o el que quiera desarrollar los planes, sino más bien el actor social porque es el que está verdaderamente interesado en que sus planes se den para que puedan ser desarrollados. Y con este apoyo del financiamiento nosotros vamos a poder también asumir una responsabilidad de que no solo va a ser, me van a dar fondos para hacer mi proyecto y luego yo me quedo y no los pago, no, esto va a ser una responsabilidad compartida. Desde el momento en que yo estoy asumiendo esa responsabilidad de que mi gremio está haciendo un préstamo para que nosotros integremos ese proyectito a toda la oferta, yo estoy también asumiendo de que mi región va a ser la responsable de que se desarrolle, no solamente velando por mi municipio, sino por todo el circuito, o sea que es un territorio visto integralmente, no solamente como Valle de Ángeles, Santa Lucía, Winope, Oropolí, etc. Ya lo vemos en una visión general y que toda la estructura tiene que funcionar de manera organizada, con una visión bien concreta y que todos al final tenemos que hacer nuestra parte, porque de otra manera no vamos a poder avanzar. Repito, cuando empezamos con el plan de visión de país y plan de nación, todo era muy bonito, era algo que se podía visualizar como la vía idónea para que los municipios plantearan sus necesidades desde la base hacia la cúpula, que era en este caso las instituciones encargadas de desarrollar cada uno de estos proyectos. Pero ya con el tema ya del ECADER y de la visión del ICA, de desarrollar los territorios, nosotros lo vemos más claro y lo tenemos presente, de que estas iniciativas tienen que elevarse a nivel de la ley de visión de país. Y tiene que escucharlos el presidente, Ingeniero Cortín, ¿verdad? Tiene que escuchar al consejo de ministros, porque han desarrollado ustedes un enorme trabajo, ¿verdad? Con todas las fuerzas vivas de estas comunidades. Y al final debe concluir, como dice el licenciado, que nos escuche el presidente, que sepa cuáles son nuestras prioridades, que identifiquen los recursos y que esos recursos fluyan a todos estos proyectos que ya están diseñados, que ya tienen estudios de factibilidad y que han sido plasmados en un documento como prioridades por las fuerzas vivas de estos municipios. Ya hemos comenzado en este proceso a conversar con las personas del Plan de Nación para realizar esta actividad. De hecho, ya hemos conversado con el comisionado presidencial de la región 12 Centro, con el ingeniero Virgilio Martínez, y de hecho él está muy anuente. Y si podemos hacer una primera experiencia de esa transición, de los esfuerzos que se han hecho en el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural territorial, a oficializarlos a través de la visión de país y plan de nación, yo creo que servirá de modelo para que el resto de las otras 15 regiones podamos tener ese mismo esfuerzo. Esperamos que a través de la representatividad del comisionado presidencial Virgilio podamos tener esta experiencia que eventualmente el proyecto de futuro construido ya para la región 12 Centro y especialmente para el Yeguare, podamos irlo presentando en los diferentes ministerios y los diferentes organismos de cooperación para que, como decíamos los compañeros, podamos implementar y ejecutar las acciones que verdaderamente son el sentido y pensar de los actores del territorio. Vamos a nuestra última pausa, esta es la recta final de Foro Calal 10, Observatorio Plan de Nación fomentando el desarrollo en la región 12 Centro con el apoyo de LIC. Una pausa, regresamos. Ya regresa Foro Observatorio Plan de Nación.